En los últimos dos días, Almería se ha convertido en capital del municipalismo al acoger la diputación la primera reunión presencial de la Comisión de Diputaciones, Cabildos y Consejos Insulares de la Federación Española de Municipios y Provincias desde el inicio de la crisis sanitaria en marzo de 2020. Una cita que ha congregado a presidentes y representantes provinciales de todo el país y que ha reivindicado el importante papel que juegan las entidades locales. El 50% de los municipios que existen en nuestro país tienen menos de 500 habitantes y esos vecinos que viven en los municipios pequeños tienen los mismos derechos y por tanto tenemos que generar las mismas oportunidades que cualquier otro vecino que viva en una urbe o en una gran urbe. Ese es el papel de las diputaciones provinciales y por tanto nosotros necesitamos que también todas las administraciones se fijen en las diputaciones provinciales a la hora de la financiación y a la hora de poder llegar y capilarizar los fondos que puedan llegar de Europa. Sobre la mesa distintas propuestas. La creación de un fondo de recuperación incondicionado para las entidades locales de 4.000 millones de euros y la participación en los fondos COVID estatales y autonómicos y en los fondos europeos. Para conseguir los objetivos que se marca la Unión Europea con los fondos de recuperación y de resiliencia, los gobiernos locales en general, pero también las diputaciones cabirdo y consejos insulares, tenemos que jugar un papel fundamental en la gestión de los mismos. Si queremos que llegue a todo el territorio, reclamamos gestionar ese porcentaje del 15% de los recursos que gestione el Gobierno de España, pero también gestionar el 15% de los recursos que gestionen las comunidades autónomas y aprovechen la oportunidad y la experiencia de los alcaldes y alcaldesas, de presidentes y presidentas de diputaciones cabirdo y consejos insulares. Almería ha acogido una cita histórica en la que se ha demostrado que con voluntad se puede alcanzar el consenso entre gobiernos de diferente signo político.